¡Suscríbete! ¡Pim, pim, pim, pom, pom, pom! ¡Pim! Vale. Yo tengo el recuerdo de haber visto esto ya y no sé por qué no lo hice. Me corría prisa a lo mejor. Sería muy raro, ¿no? Porque es que yo juraría que aquí ya estuve. Pero claro, es que... He estado en tantos lados y en ninguno al mismo tiempo. Porque el juego tiene un montón de zonas como repetidas. Y ya me hago una pregunta. Yo en esta cuenta tenía... No se ha enviado, ¿no? Porque no se envía. Ahí. Yo en esta cuenta no tenía... Sí, tengo Prime. Se me ocurren cosas. No se ha enviado. 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 ¡Suscríbete! Si tú dices que hemos fallado Pero en la vida real Eso ya no habría más No más fuerte Fuerte que pum Fuerte pum ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok, no sé qué ha pasado Me ha alejado mucho, quizá Pues una putada Pero no es mucho drama por mi parte La verdad No es mucho drama por mi parte No es mucho drama por mi parte Pero no es mucho drama por mi parte No es mucho drama por mi parte Joder Venga Por favor Gracias Joder Joder Vale Antes de De entrar ahí Vamos a pillar Todo lo que está Relativamente lejos Vamos a pillar Literalmente Que me pillen Me da igual A A A A ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Mohmir! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Están haciendo un tolón, tolón! Una pena que ya no esté, ¿eh? La verdad Que básicamente no sirva de nada A ti ya te mato por gusto Eh... vale Ya sería aquí Me voy a hacer un beck Ah... vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! Pues la historia era bastante más profunda de lo que yo me esperaba. ¡Judir! Claro, a ver, es que... Vamos a ser sinceros. No es la primera historia de... un chaval... o una chaval incluso... que se hace VTuber género opuesto para generar algo, un sentimiento, un... Porque... seamos sinceros. Según la personalidad de cada uno, es más fácil encajar en un género o en el otro. En este mundillo. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que si fuese chica, por mi forma de ser y mi forma de hablar y tal, en Twitch hubiese... hubiese hecho mucho más. Pero por el simple hecho de... de que destaca, por lo que sea, no sé exactamente por qué, pero destaca. Solo que... me puedo hacer a la idea de por qué se convirtió en una cárcel para... Pero yo... te tengo una pregunta, Babu, cuando tú dices que no sentía comodidad como hombre, te refieres... al aspecto más trans? O... que simplemente no se ve... no... Hostia. Te ha faltado una letra. Te ha faltado una letra. Ay. Esa letra... ha... ha... ha hecho que mi cerebro haya... haya puesto ahí to o ta. Y yo... Joder, a ver. Hombre. Un poco... un poco radical, ¿no? No. Vale, vale. Entonces... E imagino que el... El tener el... el VTuber, pues habrá... se habrá generado una disforia de cuidado. ¿No? Porque todo el mundo crea una cosa y luego... ¿No? Que conozco mucha gente con ese tipo de... de problemas. Me refiero a la disforia, por si acaso. Yo, por si acaso, le explico. No voy a hacer. Joder, pues... pero ahora, también te digo... a ver... Fue el primero de... Te maté a ti. Tengo muchas emociones y estoy acostumbrado.